en cada paso de tus aventuras necesitas al aliado perfecto diseñada para un rendimiento y una comodidad excepcional esta es tu compañera de aventuras confiable está diseñada para ofrecerte la máxima comodidad incluso en las condiciones más exigentes coyote 45 litros más que una mochila una herramienta esencial para tus aventuras amplios espacios para tu equipo y bolsillos estratégicamente ubicados para mantenerlo todo en orden así que prepárate para la aventura con la mochila táctica modular coyote de 45 litros esta es tu compañera en cada paso